Se marchitó el amor, la primavera huyó Llevándose lo que me dio algún día bajo el sol El invierno llegó a la tarde gris Y la nostalgia apareció al fin Y yo el filo del delirio aquí Me despedí al otro día más sin ti Y sin poderlo esperar Ella me miró y luego me abrazó Se marchitó el amor, la primavera huyó Llevándose lo que me dio algún día bajo el sol Mil horizontes vi desde aquí Nacer, crecer, morir sin rastro de ti Pero el viento hoy sopla al fin Y he decidido ya salir de aquí Y sin poder cambiar Tantas cosas más que dejaste en mí No pienso regresar Ahora ya no habrá más motivos de ti Se marchitó el amor, la primavera huyó Llevándose lo que me dio algún día bajo el sol Y luego me vio la luna y comprendió Con su pálido amor Y no pude decirlo Y sin poderlo esperar Ella me vio la luna y luego me abrazó Ella me miró y luego me abrazó Se marchitó el amor, la primavera huyó Llevándose lo que me dio algún día bajo el sol Y luego me abrazó Y luego me miró la luna y comprendió Con su pálido amor Y no pude decirlo Se marchitó el amor, la primavera huyó Llevándose lo que me dio algún día bajo el sol Algún día bajo el sol Algún día bajo el sol